La verdad esto es doble mérito, la verdad es doble mérito lo que hacen los tipos. Y yo entrevisté a casi todos, la verdad a casi todos. Y todas las etapas que llegaba siempre iba a hablar con él, lo filmaba, veía como cambiaba y charlaba, viste. Y los tipos, muy buena onda, viste. Aparte ellos llegaban y se armaban la carpita al lado de la moto. Dormían en una carmita, o sea, y vestidos algunos, porque estaban tan cansados que dormían vestidos para salir al otro día. Porque es así, la verdad que eso es una de las cosas que me llamó mala atención. Está bien, los otros grandes equipos son tremendos, tienen... Llega el auto, desarman todo, no queda nada, arman todo, viste. Tienen todos los mecánicos, tienen todo, viste. O sea, lo que nosotros, yo fui de cocinero, cocinero, pero más como de familiar. Esto tienen colectivo, que tienen cocina, microondas, que esto, que el otro, viste. Se manejan diferente, viste, se manejan muy diferente. Y nosotros lo hicimos más a pulmón todo, viste, me entendí. Entonces teníamos que ir a comprar mercadería que a veces no teníamos, porque no te dejaban pasar en la aduana. Es una... mucha victoria. El alumno tocó, veníamos con la casilla, nosotros pasamos, y esa tormenta estaba, viste, y nosotros nos metimos con la camioneta de Santi, porque a Santi le gusta la velocidad, viste, y dice, es una 4x2, no es 4x4. Y nos metimos en los caminos del rayí. Y nos fuimos por los caminos esos, todo de montaña, todo lleno, con la casilla rodante atrás, y nos agarró la tormenta, la luz, todo nos agarró. Y nosotros perdimos la goma, perdimos la goma de la casilla rodante, así que tuvimos que bajar con una soga, un par de soga, llegar abajo al principicio, buscarla, no un principicio, un principicio de 5 o 6 metros, pero bueno, tuvimos que ir a buscarla, ponerla de vuelta, la pasamos, la verdad, bastante mal, se nos barramos todo dentro de la casilla, pero bueno, después pasamos y alcanzamos a pasar después, de la luz completo, menos mal, si no lo hubiésemos pasado mal, si no hubiésemos perdido todo, porque bueno, hubiésemos, por calcular que quedó tapado todo, y eso son las exigencias también del DARCA, viste, para los corredores mismo. ¿Cuántos días fueron? 15 días, fueron 15 días agotadores, agotadores, salvo los días que tuvimos en el hotel de Reyes, espectacular ese lugar, se lo recomiendo al que quiera ir, pero la verdad después los otros días es viajar de un lado al otro, todos los caminos, siempre, no descansa nada, viste, porque son todos, todos los días 800, 900 kilómetros, y todo, no por el camino donde van los, los de LACAR, sino que van los acompañantes, que van los camiones, con todas esas cosas, esto es un desfile durante todo el recorrido, fue un recorrido bastante importante, viste. A mí lo que más me conmovió, el tema del, de la gente, de la orilla, de la calle, la pobreza que hay, que no hay, no tienen agua, los chicos, no tienen agua para tomar, y nosotros acá tiramos tanto el agua, y ellos no tienen nada, acá en Argentina, en Argentina, estamos hablando del camino de la Rioja a San Juan, y tal vez así que nosotros estábamos con unos baldes haciendo, moviéndolo, y yo le paramos y le preguntamos, viste, qué es lo que vendían, no, nosotros pedimos agua, porque no tenemos agua, ¿cómo que no tienen agua? No tenemos agua y somos siete hermanitos, y a Santi lo convoyó bastante, entonces le dijo, digo, si yo te doy doscientos pesos, ¿qué harías con doscientos pesos? Y le compraría arroz, cosas para mi hermanito, y la verdad nos miramos con Santi, nos comió tanto que agarramos y le dimos todos los billones de agua que teníamos, todo, lo de diez litros, todo, se lo dimos, le dimos la comida, le dimos, nos quedamos sin nada, pero la verdad que nos fuimos de reconforte, porque la verdad que los chicos se fueron y se hicieron contentos, y me dio tristeza, la verdad me dio tristeza en eso, mucha gente ahí así, mucha gente, así que eso hay para contar miles de historias. Claro.